Jucho, perro ahí ya está en cueva, vamos perrito! por ahí es que se fue vamos perrito, Jucho, Jucho, por ahí va, sienta, sienta este perrito que es buenísimo este perro, y anda cansado este perro ya como 30 venados que tiene hoy, ya este perro ya que iba siguiendo los buses que yo quería para Costa Rica pensando que era un venado ya lo tenemos que ir oíste perrito ya no aguantamos y andar de este tiempo andar monteando aquí otra vez te fui a encontrar allá por Honduras llegando a salvador casa por andar siguiendo sus venados viejos vámonos suficiente con eso llegamos muertos ya tenemos bastante ganado para matar porque la carne de venado es diferente alo y entonces vallardo alo chavo mira loco te llamo para decirte si te quieres venir aquí a la yusa hermanito lindo no me digas vallardo a la yusa hace tiempo yo quiero irme para los estados unidos pero es que vieron está el problema el río bravo es que está hundísimo y estas cosas los reales me entendés y aquí yo con mi perro será que vaya a agarrar venado a los estados unidos también mi perro problema en los reales hombre vos vaya tú me entendés los gastos que tengo que hacer yo tengo el billete yo te lo voy a prestar tu vida aquí va a cambiar hermanito además el río bravo está así hermano mira tengo el billete que hay trabajo habla con tu mujer y te venís ya hermanito vos sabes cómo es mi mujer me entendés quería que yo voy a hablar con ella para ver qué me dice ya estando aquí le mando yo la tranquilo ya va a querer que yo vaya vas a ver porque yo voy a ganar billete voy a decirle voy a ver que cómo quedamos bueno pues perrito ya andas cansado andas caminando vos que de rato anda acá de comer carne vamos para la yusa solo voy a hablar con la vieja a ver que me dice unos momentos después y entonces vieja fíjate que vengo un poco medio llorando porque es solo un ojo que me llora si fuera llorando completo fueran los dos pero me estás queriendo decir con eso no nada te quiero decir que ando chorreando agua es lágrima y más con este huracán que viene hacen aragüitales aquí en nicaragua pero espérate que yo me quiero ir para el extranjero no pero por qué no mayardo me va a dar todo el billete me dijo que el río bravo está seco y él me va a pagar todos los pasajes entonces yo me quiero ir para los estados unidos no eso no pero es por nuestro bienestar hombre y sube como te digo vos te vas a quedar solita que yo voy a venir en diciembre te voy a mandar reales siempre por la Wester U ¿cómo me puedes pedir algo así? yo después te mando a traer no, no, no por favor no sigas eh no sigas con eso ya me están cachimbando y creo que vos no me amas y me querés esperar yo en los estados unidos te voy a mandar reales como te dije creo que ni me amas vos a mí no, no, no tiene nada que ver yo te amo a ti, te amo con todas mis fuerzas entonces si me amas esperame que yo venga en los estados unidos no tengo que solo tonterías decir vos no son tonterías, no me estarías pidiendo que haga esto y entonces que dijiste al fin me vas a ir a dejar que vaya a los estados unidos desmojados y para que me van a pagar todo, ¿me entendés? vallando me está esperando ya con un buen pegue entonces es mejor que te olvides de mí ¿cómo se te ocurre? ¿cómo crees que yo me voy a olvidar? debo solo locura decir piensa muy bien lo que vas a decidir y hace rato la vengo pensando que este vallando me dio que mirar los pasajitos no sé qué voy a hacer bueno, si querés que yo me vayas y vos y quedarte aquí yo te voy a mandar chale, como te digo prefiero quedarme sola no, por culpa tuya estoy perdiendo las oportunidades pero no me voy a quedar con vos mejor que estas mujeres jalan mejor que una carrete de huevos vámonos sola y a seguir montando